Luego de décadas de abandono, el Miami Marine Stadium será restaurado. Pero como nos dice a continuación René Pedrosa, un costo que superaría los 40 millones de dólares. Adelante. Yelenis Félix, como pueden ver a mis alrededores, es un pueblo fantasma. Precisamente detrás de mí está el legendario estadio marítimo. Han sido casi 30 años de abandono, pero la historia pudiera cambiar en aproximadamente un año y medio con una inversión de decenas de millones de dólares. Desde hace 25 años, el emblemático estadio marítimo ha sido sinónimo de corrosión, abandono, oxidación y basura. Pero el panorama pudiera ser otro, con una inversión de 42 millones de dólares para reparar la estructura. Para entrar, necesitamos la ayuda de un guardia de seguridad. Ahora, el espacio los rodea una cerca. A cargo de la monumental tarea está Francisco García, director del Departamento de Planificación y Zonificación de Miami. Nos parece que es una gran oportunidad para la ciudad de reactivar una zona y un espacio que nos parece desaprovechado presentemente... ...y que puede ser una gran oportunidad para el recreo y el disfrute de toda la comunidad de Miami y del condado de Miami-Dade, etc. El plan va más allá del estadio. Hay también dineros disponibles para la creación de un centro marítimo que sería edificado justo al lado del estadio. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente unos 14 millones adicionales. Tenía una responsabilidad muy grande. La visión que tuvo el arquitecto cubano Hilario Candela en 1963 fue única. Un lugar que desde la distancia parece flotar sobre el mar. Candela ha acusado a los políticos por el deterioro del mismo. Hasta cierto punto tiene razón, ¿pero lo ve usted de esa manera? Bueno, de mi punto de vista desde que yo me involucré personalmente como comisionado, yo empecé el proceso de emitir los bonos o de dar la autorización para emitir los bonos. Y si Dios quiere, como alcalde voy a tener la habilidad de terminar esta restauración para cortar la cinta. La interrogante continúa siendo, ¿cuánto dinero de los contribuyentes se utilizará para mantenerlo en óptimas condiciones una vez se complete el proyecto? La obra pudiera estar completa para finales del 2020. Desde Virginia, aquí en las afueras de Miami, les informó René Pedrosa para América Noticias a las 10. Yelenis Félix, adelante en el estudio. Buenas noches.